Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Óyeme, y si eres mayor de 16 años y tienes alguna destreza, escúchame bien, imitas a alguien, bailas, tocas un instrumento, haces ruido con la boca, tienes destrezas físicas, eres mago, mira, solo tienes que enviar la palabra talento por texto al 787-420-9020 y te vamos a llamar para que participes en el Open Talent Show por 10 mil dólares. Súper fácil, envía la palabra talento al 787-420-9020 y participa. Ahí está, bueno, ya, 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 bueno, hablando de Talent Show, ya estamos preparados y nos vamos con nuestra buena gente de MMM y nos vamos para el Canta Si Puedes. Escúchame bien, formación bien importante. Si cumples 65 años, eso hay que celebrarlo, pero también recuerda que es momento de orientarte sobre tus opciones de Medicare para que no pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM, este es el plan que te cuida cuando más lo necesitas, con beneficios como MMM a tu mesa, receta a tu puerta y mucho más para hacerte la vida más fácil. MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. No lo pienses más, llama allá al 1-833-647-9514. Es fácil y seguro. Oriéntate sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Bueno, ya yo estoy preparado. Este me gusta, este me encanta. Ustedes también, nos vamos con el Canta Si Puedes. Ya yo estoy preparado. Señoras y señores, Tiffany, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias a ti. Tiffany, ¿tú vienes de qué pueblo? De Morobis. De Morobis, de Morobis, Puerto Rico. Óyeme, Tiffany, ¿tú cantas allá en Morobis o cantabas? En las actividades, en el carioque, ¿nunca has cantado? ¿Cuándo más nena? ¿Cuándo más nena? Pues el otro día, porque era una nena. El otro día. Mira, Tiffany, si llegas a tres canciones, tú te llevas 200 dólares. Ahora, voy a hablar con Cirilo. Cirilo, ¿cómo estás? Bien, gracias a papá. Bienvenido, ¿de qué pueblo vienes? De Santa Isabel. De Santa Isabel. Cirilo, ¿usted ha cantado alguna vez? Cantaba en las caravanas de la universidad. Ah, no, pues, tenemos ahí. Muy bien, perfecto. Qué bueno, Cirilo. Tiene porte, muy bien. Entonces, tengo por aquí a Mari Carmen. Bienvenida. Hola. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. Mari Carmen, ¿usted cantaba en los carioques allá? No, en el baño. ¿En el baño? Muy bien, en el baño. Bueno, mis amigos, el canta si puede. Yo tengo 200 dólares de atención. Información bien importante ahora. Escúcheme bien. Pongo la canción. Si usted se la sabe, lo primero que tiene que hacer es levantar la mano. El primero que levante la mano es el que va a tener la oportunidad de venir al frente. Así que usted cuadra que se levante la mano si se la sabe. Si no se la sabe, no venga para acá. Ok. Preparado. El primero que llegue a tres, el canta si puede. Y usted decide si es machúcalo si puede. Nos fuimos ya. Mari Carmen. Mari Carmen está calladita, pero yo creo que... Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero de su casa. De su casa. ¡Bunda, Bunda! Vamos bien, vamos bien. Mari Carmen vino calladita, pero... Calladita. Bueno, vamos a ver. El primero que llega a tres canciones. Las manos abajo, las dos manitas abajo. Preparado, nos fuimos. Estas son las mañanitas que cantan. Por ahí van, por ahí van, por ahí van. ¡Ay, ay, ay! Y dice... Te las cantamos a ti, despierta a mí. Despierta a mí. ¿Esa no es la canción? ¡Ah, chica, pues sí, uno, dos! ¡Volvés! ¡Dale para allá, Cirilo! ¡Esa no es la canción! ¡Claro! ¡Ay! ¡Qué clase cruzada! ¡Qué clase cruzada nos hemos dado aquí! Está cruzado, está cruzado. Cirilo, estamos más cruzados que Toño Rosario. Discúlpame, discúlpame. No, no, tranquilo. Es que se parecen un poquito lejanos, pero se parecen. Ok. ¡Ay! Julito, estamos cruzados, ¿verdad? Estamos cruzaditos. Estamos bien cruzados. Bueno, nos fuimos ya. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cirilo, Cirilo. Cirilo, sí. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote y tengo que actuar contigo hoy. Ale, DJ, dime. Y vi que tu mirada ya estaba mutándome y muéstrame el camino que yo voy. Dice, tú sabes que Cirilo llegó a Puerto Rico. Gana para improvisar mientras me busco. ¡Punto, punto, punto, punto! Párala ahí, Cirilo, antes de que la dañes. Quédate ahí, tranquilo. Dale, dale, Cirilo. Ok. Mari Carmen tiene uno. Cirilo tiene uno y Tiffany todavía no tiene ninguno. El primero que llegue a tres canciones se lleva los 200 dólares. ¡Listo! Cuando quiera, maestro. ¡Esa, esa! Dice, me, mesa, mesa. Mesa que masa, aplauda. Mesa que masa, aplauda, le mando levanto la boya. Y sa, 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 sa. Sa, 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 sa. Petrilo quiere, sa, sa. Petrilo quiere, sa, sa. ¡Vete, está dañado! ¡Vete, está dañado! La mano primero, las dos manos abajo, por favor, manos abajito. Tiffany está loca por subir la mano, pero no se la sabía. El primero que llegue a tres canciones, nos fuimos ya. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, Tiffany! ¡No te la saben! ¡No es bailar, es cantar! ¡Próxima canción! Me pusieron una en China. ¡Dale, próxima! ¡Próxima! ¡Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia! ¡Dale, Cirilo! ¡Una poca de gracia pa' mi patria y pa' arriba y arriba y a mi patria! ¡Para bailar la bamba! ¡Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia! ¡A punto! ¡Se llevó los 200 dólares! ¡Gracias, Tiffany! ¡Gracias, Mari Carmen! ¡Gracias, Cirilo! ¡Nosotros vamos a una pausa! ¡Vengo rápido! ¡Cállate ahí! ¡No me voy a atrasar! ¡No me voy a atrasar! ¡No me voy a atrasar! ¡No me voy a atrasar!